sobre pobreza energética y cambio climático en la región transfronteriza de México y los Estados Unidos. Agradecemos a todos su presencia hoy y también queremos agradecer a nuestros participantes que están haciendo un esfuerzo para estar con nosotros a través de la distancia. Muy buenos días Patricia y Christopher, ¿nos escuchan bien? Sí, muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Mi enemigo se escucha muy bien. Fantástico, fantástico. Entonces están con nosotros en este panel el doctor Sergio Peña Medina del Colegio de la Frontera Norte, el CD Juárez, está la doctora Patricia Rivera Castañeda del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y el doctor Christopher Scott de la Universidad de Arizona. Christopher Stan Tuxon y Patricia Tijuana y Sergio, lo tenemos aquí a mi lado, presente. Está en Canadá. Ah, está en Canadá. Ah, disculpen, disculpen, está en Canadá. Más bien, está en la pantalla. Entonces el formato de este panel va a ser, vamos a tener presentaciones de aproximadamente unos 10, 15 minutos de cada uno de los integrantes y ellos van a compartir sus líneas de investigación en cuanto a la política pública. Pues ayer tuvimos oportunidad de realmente ver y entender cuáles son las bases de este tema emergente y muy relevante para nuestra región transfronteriza. Por sí ya sabemos que entre Sonora y Arizona, aunque no parecen estos días, sí ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Las oscilaciones de temperatura también son parte de ese efecto. Entonces tendrán cada uno de los integrantes en unos 10, 15 minutos para exponer y luego volveremos a una ronda de dos preguntas. Veremos cuáles son sus opiniones e ideas sobre cómo puede la academia incidir más sobre la formación de políticas públicas ágiles y realmente impactantes para enfrentar la pobreza energética en nuestra región. Así que sin más preludio, daremos la voz a Chris Kapp, que está con nosotros en Tucson. Chris, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la presentación y la invitación a acompañarles en este evento tan importante. Realmente voy a presentar un trabajo realizado entre colegas, tanto de aquí de la Universidad de Arizona como Arizona State University en Tempe, en la ciudad de Phoenix, y dos estudiantes indígenas nativos de nuestro estado de Arizona, que son del tribu de Navajo en el norte del estado. El trabajo básicamente pregunta sobre la paradoja de abundancia de energía solar renovable en este caso, pero la poca oferta de energía en ciertas comunidades indígenas en el norte de nuestro estado de Arizona, en las reservaciones del tribunal de Navajo. Y entonces el trabajo fue publicado el año pasado, 2016, en la revista Society and Natural Resources, que tiene un enfoque sobre cuestiones tanto ambientales, pero en su marco analítico social, institucional y político. El objetivo del trabajo fue tratar de identificar los desafíos y los factores asociados al desarrollo de energía renovable en territorio de naciones nativas, indígenas, native nations, sobre todo en el sueste de Estados Unidos, porque tiene implicancias y también elecciones para otras regiones de nuestro continente. Las comunidades Navajo, si ustedes bien saben, tienen una forma de, digamos, ocupación de la tierra en forma dispersa, no tienen grandes ciudades y pueblos, sino que tienen un padrón bastante disperso de ocupación de la tierra. Más que todo porque sus prácticas comunes son de, digamos, con base en ganadería y ciertas actividades, digamos, no concentradas formalmente como agricultura o desarrollo económico urbano. Entonces, el desafío, y hablando del tema que es de importancia para nuestro, digamos, taller el día de hoy, es la pobreza energética, la falta de acceso a energía eléctrica en este caso, pero en un entorno en donde la energía solar abunda, igual que en la zona transfronteriza, Sonora, Arizona, en el sur de nuestro estado de Arizona y el norte de Sonora, igual la reserva de los Navajo tiene una abundancia de energía renovable. Y la nación, por decirlo así, porque son realmente naciones soberanas, con su construcción, con sus convenios y arreglos con el gobierno federal de Estados Unidos y de Norteamérica. Tiene también empresas más que más dedicadas a la oferta y suministro de servicios, tal vez como son energía, agua, inclusive, telefonía, etc. En Chile es la institución encargada de ese tipo de actividades. Y, pero, por la población dispersa, y también por varios factores culturales de ocupación de la tierra, con cables y postes, y también paneles solares pueden caer en esto, de que la tierra es sagrada y no se puede implementar grandes instalaciones de infraestructura en cualquier parte de la tierra, porque obedece a un, digamos, una prioridad cultural y hasta espiritual de convivir con la madre tierra. Y, aparte de eso, también hay intereses, digamos, comerciales y también a favor de un modelo de desarrollo económico que trata de navegar el contexto cultural, pero también viendo asuntos de más carácter, de, digamos, comercial, la factibilidad y, digamos, rentabilidad de inversiones, también de intereses de los návajos y también de intereses externos que quieren prestar servicio, pero bajo un, digamos, convenio y un arreglo tipo comercial. A través de todo eso, hay que reconocer también que en la Reserva de los Návajos y en la Nación de los Hopis, que está justamente adentro de la Reserva de los Návajos, que tienen yacimientos y depósitos de carbón y tienen también una estación de generación termoeléctrica que se llama Navajo Generating Station, que es de 2.250 megawatts de potencia, que en los últimos días, básicamente en los últimos meses, por razones tanto económicos como también institucionales y arreglos con los compradores, eleccionistas y prestadores de servicios. Esta planta termoeléctrica con base en carbón se va a cerrar y entonces la abundancia y la posibilidad de desarrollar una oferta de energía renovable es cada vez más importante que la Nación de los Hopis, por ejemplo, tiene hasta el 60% de toda la actividad económica en la Reserva con base en esta actividad de extracción de carbón y también los empleos en la estación generadora. Igual que los Návajos, que tiene una economía un poco más diversa porque es una nación más grande y una reserva que tiene también más poblaciones. Entonces, básicamente el desafío en este caso es cómo desarrollar la potencia de energía renovable solar en forma que es adecuada y toma en consideración con base en los principios culturales y sociales, pero también viendo la posibilidad de que esa actividad sea un impulso, digamos, de carácter económico para la gente que vive ahí. Entonces, el trabajo abarco dos enfoques. Uno es a nivel del usuario, que no tiene acceso, en muchos casos, de energía, digamos, permanente a las 24 horas informa que realmente es adecuada a un estilo de vida, digamos, que mucha gente quiere ese tipo de servicio, pero no existe la posibilidad de ofrecerles y sustituirles energía. Y, por otro lado, de un enfoque institucional, cómo la toma de decisiones puede aprovechar y responder a esta necesidad de la poca accesibilidad a la energía, por un lado, pero por otro lado, en forma cultural y en forma social, que va, digamos, de acuerdo a las prioridades y las necesidades de los ciudadanos estenados. Y entonces, dos de los participantes en este trabajo, el señor ahora, el doctor, el Len Nesfren, en ese entonces era estudiante de doctorado, y ahora se graduó y tiene su doctorado. Y el otro, que es de la Nación de los Cherokees, el señor y ahora también el doctor Thomas Jones, los dos elaboraron un proyecto, digamos, actividad del campo y mediante entrevistas y participación en reuniones, este, y con también por su, digamos, este, identidad y carácter indígena y también, este, Len Nesfren, con un miembro ciudadano de los návagos, este, pudo avanzar en que la NTUA, que es el návago para la compañía de servicios, pueda tomar más en consideración los aspectos, este, tanto culturales como también comerciales. Y según entendemos, este, ahora que ese trabajo se realizó hace unos dieciocho meses o dos años atrás, y ahora, este, la Nación está tomando mucho más en serio, este, los aspectos culturales, porque, sabiendo eso, porque es una institución del PIB, pero, este, por su enfoque y el personal que habían contratado lo tuvieron más como un aspecto, digamos, de carácter económico y comercial. Entonces, ahora estos dos enfoques, tanto con el entendimiento histórico, de dónde viene ese tipo de actividad, desarrollo, digamos, energético, pero ahora con las posibilidades y la plena necesidad, también de, digamos, con la clausura de la estación termoeléctrica, la posibilidad de difundir el acceso energético mediante el desarrollo de paneles solares y otros también, digamos, este, concentradores, este, con cierta tecnología nueva, que es, este, más, este, adaptada a las condiciones que se tienen en las tierras de los návamos. Y, básicamente, las conclusiones que llegamos en el trabajo son tres. ¿Cómo las condiciones, este, del pasado y actuales, este, pueden realmente informarnos para la toma adecuada de decisiones hacia el futuro? En segundo lugar, ¿cómo los factores y las diferencias, también sociales y culturales, este, pueden ser factores determinantes en el modelo de desarrollo energético, este, que la nación de los návajos, este, persigue? Y, en última instancia, este, las lecciones y aprendizajes que se tienen en, este, en estas condiciones pueden aplicarse, no nada más para otros tribus y otras naciones indígenas en, 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 en Norteamérica, tal vez, como pueden ser, este, los, eh, toman Ota, que, este, tiene también, este, su, su, sus, este, tierras ancestrales a los dos lados de la frontera, Estados Unidos-México, como también en, en, en otras comunidades indígenas a lo largo, tanto de México como el sur, eh, el continente, digamos, de Sudamérica y en otras partes del mundo. Bueno, con esto, este, voy a, también agradecerles, este, los, los combinadores, este, por haberme invitado y, este, estoy dispuesto a, a contestar, este, cualquier duda o cualquier pregunta que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chris. Este, muy, muy interesante lo que nos, nos planteas aquí. Eh, si ayer estuvimos platicando sobre todo de, de los casos aquí en, en, en Sonora, de la pobreza energética y salió a la luz, eh, yo no lo sabía, de que la mayoría de los casos de, de pobreza energética aquí en el Estado y quizás en México, son casos urbanos. Y, es refrescante también ver que, en una situación, por ejemplo, en, en este caso de la tribu, en Navajo, eh, eh, con una población muy, muy dispersa y un gran, este, territorio, eh, también tienen que, que enfrentar esta situación y, y ver cómo pueden integrar, eh, energía renovable en el portafolio de producción de energía en, en su región. Bueno, agradecemos mucho tu intervención, Chris, y, y con esto vamos a pasar a, a la intervención del doctor Sergio Peña, este, que nos hablará de, de pobreza energética también y luego, de ahí, este, pasaremos con, con Patricia. Adelante, Sergio. Gracias. Ah, claro. Bueno, antes que nada, este, agradecer a, 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 la, la invitación de sumarme a este proyecto de ciencia básica de, de CONACYT y, este, una, quiero hacer claro que este es un primer acercamiento a este tema, eh, sobre pobreza energética, eh, entonces, mi enfoque es más desde la perspectiva de política pública, ¿no? Mi, mi, mi expertise es sobre planeación urbana y regional, entonces, una de las cosas que Rigo y yo platicamos sobre el proyecto es, de qué manera, eh, podemos, eh, traer a la discusión la parte de política pública en el diseño de estrategias para abordar el tema de pobreza energética, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, 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 mi presentación se va a enfocar principalmente a, a discutir dos modelos de, de política pública y, este, y bueno, y ver de alguna forma cómo estos modelos, eh, digamos, cuáles son los, este, los problemas que, que tenemos con estos modelos y sobre todo, eh, tomar en cuenta cómo estos modelos pueden adecuarse para tomar en consideración un tema que ha sido constante en estos dos días, ¿no? Que a veces el diseño de políticas públicas no toma en cuenta las prácticas culturales de las comunidades para las cuales estamos diseñando políticas públicas, ¿no? Entonces, digamos, con eso, eh, tomando eso en consideración como un preámbulo, un contexto, ya voy a, a entrar de lleno a, a, a discutir estos modelos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un, un modelo de, de política pública que quizás muchos de ustedes ya estén familiarizados con él, sobre todo los que estamos en el área de planeación o diseño de políticas públicas, que lo que se nos enseña en la, eh, en, en, en la licenciatura, en el, en, en, en la escuela de graduados es el modelo racional de política pública, ¿no? Y el libro típico es, son los ocho pasos de barrio para llevar a cabo la, la política pública. Entonces, digamos, esta, este modelo racional de política pública lleva a una serie de pasos, ¿no? Primero es, eh, que hay que definir el problema, ¿no? Después hay que decidir sobre los criterios de evaluación y, bueno, puede haber ahí un modelo recursivo de, de volver a redefinir el problema y volver a, a replantear los modelos de, los criterios de evaluación. Después identificamos las alternativas, evaluamos las alternativas, seleccionamos la mejor alternativa, la de mayor probabilidad de éxito, se implementa la acción, esta mejor alternativa y se evalúa el plan. O sea, es prácticamente, digamos, el, el ejemplo de, de, de un libro, de texto, de cómo se lleva a cabo, se diseña la política pública, ¿no? Bien, tomando en cuenta esto, eh, de la pobreza energética, del tema de pobreza energética y este modelo, se empieza con el primer paso, que es definir el problema, ¿verdad? Y, eh, cuando nosotros empezamos a ver, eh, en términos de cómo definir el problema, en términos de pobreza energética, es que realmente no, no se tiene un consenso de qué es pobreza energética. Entonces, si no se tiene un consenso en términos de conceptualizarla, ¿cómo se va a definir el problema, ¿no? Entonces, así como también salió ayer en la discusión que el problema es cómo definir el problema, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay varias formas de, 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 de definir el problema, ¿no? Eh, por ejemplo, se piensa en un consenso en la definición de una canasta, una canasta básica de servicios energéticos, eh, se piensa en definiciones de umbrales o de necesidades básicas, o se estima el, el gasto del hogar en términos del, eh, de lo que se puede gastar para la energía en diferentes niveles de ingreso, ¿no? Y, bueno, eh, uno de, el, digamos, el, el gran problema es de que no existe este consenso de, eh, cómo definir el problema. Bueno, partiendo de la idea de, de que se, se puede definir el problema, después tenemos que, eh, se habla sobre la, si puedes dejarlo en la, en el, en la, en la, en la gráfica, en esa, ahí, 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 este, eh, se habla de, de identificar los criterios de evaluación, ¿no? Y aquí en el, eh, en los diferentes paneles se han identificado varios criterios de, de, de evaluación, ¿no? Entre estos están, por ejemplo, las metas del milenio, eh, se definen las Naciones Unidas, se habla también sobre coberturas, accesibilidad, eh, se habla también sobre impactos en términos de la salud pública y la, 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 la morbidad, ¿no? Eh, ahora, eh, también en, en términos de, de, de criterios de, de evaluación, también se, 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 se habla de eficiencia energética y, y un término también que salió muy a, al, 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 en el debate, tiene que ver con el aspecto de, 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 de justicia social y nos decían hay que salirnos de este esquema rociano de justicia social a, eh, enfocarnos más a este concepto de democracia energética. Entonces, eh, digamos, son esos criterios de evaluación la parte de desarrollo rural y el confort, ¿no? Entonces, son esos, los, los criterios de evaluación que, que, que se han discutido a lo largo de, de, de este seminario. Y, eh, lo que, lo que vemos entonces es de que no tenemos claramente definir, no tenemos una definición clara, una conceptualización clara de lo que es el concepto de pobreza energética, al mismo tiempo tenemos una gran variedad de criterios para evaluar la política de, de, de pobreza energética, ¿no? Y, bueno, cuando, eh, nos volteamos hacia las alternativas, lo, lo que vemos es que, o, 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 digamos, estamos pensando en alternativas, lo que vemos es, eh, eh, se ven dos grandes modelos, o dos grandes alternativas, ¿no? Llamémosle una alternativa de índole tecnológico que hace, en el sentido de la aplicación de ciencia básica a temas de energía, ¿no? En ese sentido entra el aspecto de eficiencia energética, enfocado a los aparatos electrodomésticos, las energías alternativas, la sustitución de energía fósil por renovable y energía limpia, y nuevas tecnologías para expandir la capacidad energética, ¿no? De, ya sea de petróleo, gas natural, o crudo de rutitas, que son esas las alternativas que yo le llamo tecnológicas per se, ¿no? Donde aplicamos la ciencia a la energía. Pero, la, la, la parte que es más, eh, digamos, eh, problemática, en la cual tenemos menos, eh, donde la ciencia, la aplicación de la ciencia a resolver problemas no es tan, eh, digamos, tan, eh, lineal, que vamos de A a B para lograr y luego a C. Entonces, lo que es, lo que en términos de alternativas ya le llamo, le llamo yo tecnologías sociales. Sí, ¿cuáles son estas tecnologías sociales? Ayer se hablaba de un concepto de gobernanza de la energía, ¿no? Yo, en mi, en mis conceptos de política pública, yo les llamo tecnologías sociales. Entonces, eh, en términos de, de tecnologías sociales tienen que ver con la inversión. Es decir, ¿cómo se utiliza el dinero público? En términos, si se hace, para ampliar la cobertura, para subsidiar, para financiar proyectos, o, eh, o qué otra cosa, ¿no? También, dentro de estas tecnologías sociales, está la parte de regulación y leyes, la proveeduría de bienes públicos, que tienen que ver con, eh, eh, aspectos que tienen, relacionados con la que es la reforma energética, ¿no? Y una gran parte de esta discusión, en términos de, 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 de reforma energética, tiene que ver en una discusión entre si es el mercado o el Estado el que va a proveer estos bienes. Eh, otro aspecto tiene que ver con precios y tarifas, eh, hacer el sector más competitivo, ya que, según en la literatura, el costo de la producción de energía en México es del 5% superior al de Estados Unidos, por darles un caso, ¿no? Y cómo hacemos de estas empresas públicas, eh, algo más competitivo, ¿no? Pero, digamos, partiendo del, del, del tema de, de tecnologías sociales, creo que, eh, si si vemos el modelo racional, realmente es un modelo que tiene muchos problemas en términos de su aplicación, de cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo implementarlo. Y, eh, en gran parte creo que el tema de pobreza energética no es un tema de ciencia por se aplicada, sino es un tema de debate público. Es decir, tenemos las tecnologías, pero no estamos de acuerdo en cuanto a las metas, la problemática, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, gran parte del tema de pobreza energética puede resolverse tecnológicamente, pero en términos de, eh, de política, eh, no hay un mecanismo para lograr una, un entendimiento, ¿no? Entonces, creo que este tema, en lugar de que sea un tema de discusión meramente técnico, eh, científico debe ser un tema de discusión en términos políticos, ¿no? Un poco en la, en el concepto aristoteliano de, de la frónesis, de que no hay un criterio objetivo para definir cuál es la verdad, si no es la verdad, se va a definir a partir de un debate público, del debate público, de la intersubjetividad, la subjetividad y la subjetividad de los sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que, lo que tenemos que hacer es replantear, eh, de qué manera nuestro modelo de política pública puede ser más, eh, 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 más, eh, digamos, adecuado a la realidad, ¿no? Entonces, la, la, la previa, ¿no? Entonces, aquí lo que, lo que propongo es, es un modelo adaptado de un autor que se llama Ray Chalen, que estudia los costos de transacción en la política ambiental, y lo adapto yo al tema de la eficiencia energética, ¿no? Entonces, eh, para empezar, vemos aquí, que tenemos, eh, en esta parte del, del, del modelo, está el hogar y todas las cosas relacionadas con, que tienen que ver con el acceso a, eh, aparatos o, pues, o medios o bienes que le dan un satisfactor, ¿no? Que dan una satisfacción, ¿no? Entonces, ya sea electricidad, aparatos electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí que está el mercado. En gran parte, digamos, un gran sector que tiene los recursos económicos para, eh, para, eh, para, eh, acceder a energías eficientes o tener acceso a, a, a bienes energéticos, eh, si, si realmente el mercado opera, ahí este sector tiene la solución en el mercado, ¿no? Está ahí. Pero, desafortunadamente, como en el caso de México y muchos otros países, países en, en, eh, países en bienes de desarrollo, una gran parte de la población no tiene acceso o capacidad para adquirir estos bienes a través del mercado. Entonces, ahí se requiere de un diseño de política pública, ¿verdad? Eh, ¿y cómo se va este proceso de política pública? Bueno, tenemos por acá organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por ejemplo, nosotros los académicos, estamos haciendo este tema de pobreza energética que permea la agenda pública, ¿no? Están los partidos políticos que, digamos, conjuntan una gran variedad de, de, de subjetividades y las compactan en una plataforma política y hacen una oferta política energética, ¿no? Por ejemplo, Morena o el PRD tiene una propuesta energética, el PRI tiene otra propuesta energética, el PAN, ¿no? Y ya es en la, en el, en el proceso democrático que decidimos sobre qué oferta, eh, energética, oferta política energética vamos a tomar o vamos a, vamos a, apoyar y bueno, esa, se lleva a las decisiones en, eh, ya sean los congresos, etcétera, ¿no? Y bueno, la idea de estos resultados debe ser de que, pues, eh, todas las personas, todos los hogares logro social en su potencial, eh, humano, eh, eh, máximo que puedan lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que una gran parte del tema de pobreza energética, si bien dentro de los grupos más, de estratos más altos económicos, lo pueden resolver en el mercado, entonces, digamos, la gran parte de la política en torno a la pobreza energética tiene que estar en el contexto democrático de discusión. Y ahí varios actores sociales tienen que tener un rol importante en el sentido, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, el Colesón, etc., como grupos académicos, hacemos un cabildeo para que este tema de pobreza energética sea un tema de la importancia de la agenda pública, cómo hacer que permee y cómo lograr que este tema realmente llegue a convertirse en un tema, una ley o una norma, etc. Entonces, digamos, a grandes rasgos vemos que uno de los aspectos que se ha discutido a lo largo de estos dos días, como mencionaba anteriormente, es que debemos diseñar políticas en términos de la pobreza energética, que sean, digamos, ad hoc a ciertas prácticas culturales de ciertos grupos. Entonces, creo que el mecanismo no tanto debe ser este mecanismo de arriba hacia abajo del modelo racional de política pública, sino que debe ser un modelo más en términos de debate público, ¿no? Y en ese sentido creo que nosotros, como académicos, tenemos un rol importante que jugar en este aspecto. Bueno, para concluir en términos de qué es lo que estamos haciendo en este proyecto de pobreza energética y qué tipo de metodología vamos a ampliar o bueno o no dentro de los diferentes proyectos que existen en el tema de pobreza energética, lo que vamos a hacer es hacer una, por ejemplo, la presentación del ponente magistral. Ayer fue una presentación muy buena, que nos dio bastantes datos, pero es una presentación que estuvo basada mucho en un análisis cuantitativo, ¿verdad? Que es importante. Ahora nosotros también vamos a incluir una parte de análisis cualitativo. En ese sentido, varios de los temas que vamos a hacer, estamos ya incluso escribiendo un artículo donde vamos a ampliar el Atlas Team, no sé si alguno de ustedes lo conoce, y básicamente lo que hacemos es tomar ya sea documentos o artículos o entrevistas o videos, o sea lo que sea, y se codifican. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de códigos que hemos generado que tienen que ver con energía, con diferentes tipos de política, umbrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, este es un resultado muy previo de una revisión del estado del conocimiento que se ha hecho sobre el tema de pobreza energética, y como ven ustedes, gran parte de los temas de pobreza energética gira en torno a la definición de qué es pobreza energética, ¿verdad? Y en menor medida tiene que ver con leyes y otro tipo de políticas. La siguiente, por favor. Además de estas frecuencias que podemos encontrar, lo que este software nos permite es identificar lo que en estadística, aunque muchos de los cualitativos me criticarían mucho a mí, si digo que son correlaciones, pero digamos es una alternativa de correlación en el análisis cualitativo que nos dice cómo se relacionan estos diferentes códigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos desde el margen amarillo, cómo el tema de políticas, alternativas políticas a la electrificación, se relaciona con muchos otros temas transversales, como las tarifas, como las recomendaciones o objetivos a los cuales están. Entonces, ya aquí nos permite ver cómo están relacionados ciertos temas, cuáles temas son los que más se relacionan entre sí, en términos de la pobreza energética. La siguiente, por favor. Y este software colectivo también nos permite hacer este análisis de contenido y hacer estos mapas conceptuales, cómo las diferentes variables o los diferentes temas se asocian o son causas o causalidad, etc. Y bueno, de esta forma podemos nosotros, digamos, hacer un análisis más fino de entender el modelo en términos de cómo la política o cómo la pobreza energética puede ser conceptualizada a través de este enfoque un poco más cualitativo, ya no tanto cuantitativo, ¿no? Entonces, digamos, estas tres últimas láminas tienen que ver con la parte metodológica de un trabajo que la doctora Patricia, que a lo mejor ahorita les va a hablar al respecto, el doctor Rigo y el servidor, estamos trabajando sobre el tema de pobreza energética, ¿no? Y como les decía al principio, para mí este es un tema nuevo, la primera vez que me meto a estudiar el tema de pobreza energética, porque Rigo me obligó, no, me dijo, vio una presentación que hice también sobre la lastimia y dice, quiero que a veces ese análisis de los temas de pobreza energética, entonces tengo que entender primero que nada el tema, para un poco desarrollar la parte metodológica del análisis cualitativo, no sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención, muy interesante, sobre todo el tema del uso del lenguaje en la formación de las políticas públicas, los términos, todo eso incide mucho en cómo se va a definir el problema hacia adelante, este, te felicito por el trabajo. Y señalaste también un tema muy, muy importante, que también salió en la presentación del enviado ayer, este, magistrado, pues la fricción entre el mercado y el Estado, y es algo muy fluido, este, quizás muy nuevo, por lo de la, este, la reforma energética aquí en México, pero sin duda alguna incide mucho en cómo definimos este problema de pobreza energética, y también se vio en la presentación de Chris, este, porque el mercado tiene que poner las condiciones para que la tecnología se puede implementar. Entonces, las tarifas también, pensando en las tarifas de la comisión aquí en el norte de México, donde más se necesita energía para tener confort térmico, es interesante. Bueno, este, tendremos más oportunidad para platicar al final, este, queremos también, este, dar uso de la voz a la doctora Rivera, que nos acompaña desde Canadá, para que nos dé su presentación. Adelante, doctor. Gracias, doctor. En este, ya la han ido, en este, ayer. Sí. Y bueno, les quiero mencionar que este trabajo que estamos realizando, es un trabajo de proceso, de alguna manera lo, lo empuja a trigo, y con el rector de Peña, en esta piedra, pues estamos iniciando, ¿no? De alguna manera, el título de este, de este trabajo es, de ciencia en el círculo de desigualdad social y en el trabajo económico, en el caso de la política de normalización de refrigeradores financieros para los generadores. Quiero empezar hablando un poquito de cómo surge este trabajo, un poquito del contexto que da bien a que desarrolle este trabajo. primero, hay, este, surten dos programas, que están en el título, de estos programas, de estos que tienen como producto, de las normas, que aparecen en el 2012, una norma, que es, en relación a la eficiencia energética y los requisitos de seguridad de las lámparas fluorescentes y compactas, y una segunda, este, norma, que es la norma 15 de energía, en este mismo año, y esta está centrada en la eficiencia energética de los refrigeradores y de los congeladores electrodomésticos. Y bueno, lo que trata, de alguna manera, esta segunda norma, es fijar límites máximos de consumo de energía. Ambas normas, este, impuestas por el gobierno, pues lo que, lo que tratan es, de, este, disminuir el consumo de energía. En especial, la de los, las lámparas fluorescentes, pues lo que trata de hacer es, sacar, es una medida del gobierno que trata de sacar del mercado los focos, los focos normales, y implementar, este, focos incandescentes de manera gradual, para tratar de sacarlos del mercado y que pueda haber un ahorro de energía. Y de alguna manera, este inicio de la normatividad se refleja en dos programas de política, que es de eficiencia energética, que, que tienen los, el objetivo de, de, de dar continuidad a esta, a esta primera, como legislación. La primera, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Voy a llevar unos problemas. La primera, trata de, de normalizar, perdón, de, 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 el primer programa, el de luz, se le llama luz sustentable, y trata, como les mencioné, de sustituir de forma gradual, los focos que, que tienen las familias, mexicanas, y, por focos incandescentes, y sustituirlos por lámparas fluorescentes, o agarradoras. Y el segundo, este, trata de, 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 de alguna sustitución de los electrodomésticos, en especial del año del 95 hacia atrás, porque tienen altos consumos de energía. La idea es, la, 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 de tal manera que, 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 con esta, normatividad, y con estos, este, programando que nosotros, nos preguntamos, o nosotros nos, nos proponemos, es, eh, saber, cómo, cómo ha, cómo ha ido esta, esta política energética, porque, primero, quiero hacer un, un poquito, una pausa, y señalar algunos datos, que son muy, muy importantes. Primero, el consumo en iluminación y de oxígeno, representa el 66% de consumo, del total del sector residencial. Este dato es muy importante, si vemos las, el alto porcentaje, y otro, otro dato muy importante, es que 71% de la energía eléctrica de México, pues, proviene de recursos fósiles, de acuerdo a la SEMER, en el 2015. Entonces, de alguna manera, lo que, lo que se trata es hacer una disminución de consumo de energía, lo cual, este, se propone con estos dos programas, una disminución de las emisiones de dióxido de carbono, y por consiguiente, pues, un ahorro a las familias, ¿no? Y en este ahorro, las familias, pues, permite mejorar la calidad de vida de las familias, y de alguna manera, tiene intrínseco una mejora en las condiciones de vida y de pobreza, y mejorar la pobreza de las familias, ¿no? Sin embargo, estos programas, pues, tienen, se enfrentan a ciertos limitantes, de alguna manera, los problemas, los podemos señalar en dos. tener un alto costo inicial de los equipos, por ejemplo, podemos comparar el costo de los, del cambio de focos normales a lámparas fluorescentes, es cinco veces más a lo normal, y si nos vamos al programa de, de los equipos, del cambio de equipos en refrigeradores, pues, tiene un sobrecosto de 15%, lo cual es, para, si pensamos en las condiciones, de, de cierta población, pues, implican costos, costos bastante representativos. Por lo tanto, nosotros lo que nos proponemos, o nos preguntamos, es cómo lograr, que este programa, tenga una mayor incidencia en la sociedad, y, por esta razón, este, nosotros nos proponemos, cómo se puede, de alguna manera, se genera una normalidad, se genera, eh, un, ciertos programas, pero no hay una continuidad a estos programas, que, que nos permitan conocer, o una retroalimentación, que nos permita conocer cómo va la política. Y bueno, algo importante, señor, es, son ciertos datos, no sé si, si se están proyectando, ¿no? ciertos datos, eh, interesantes. Por el momento, no los están proyectando. Bueno, entonces, como no se proyectan, se los voy a platicar un poquito, este, bueno, en relación, los datos más actuales que tenemos del, del INEGI, 2015, creo, no, esto es, digo, son a, en relación a los focos incandescentes, 15.6% de la población en México, aún, no tiene lámparas floreciarias, ¿sí? Continúan con, con los focos normales, 12.7% de la población en México, solo ha hecho un cambio en la mitad de sus lámparas, esos focos de focos tienen la mitad de sus lámparas romanes, y la mitad de, y la mitad de, de lámparas florecentes, ¿no? 16.9%, casi 17, ha modificado de la mitad, la mitad de, de la mitad de sus lámparas a un 90%, y un 54.8%, pues ha cambiado un 90% de sus focos, podemos ver que, que hay un avance, ¿no? Hay más de la mitad, ha cambiado un 90% a las lámparas florecentes, sin embargo, podemos ver que con el transcurso de los años, todavía, no ha habido un, un cambio como más drástico, o un avance más contundente, del que nosotros esperaríamos. En relación a, a los modelos de, de refrigeradores, eh, encontramos que 4.2% de la población en México, continúa con modelos muy antiguos, ¿no? Con modelos que van, que son de 1996 hacia atrás, 1.9% de la población, muy pocos, tienen modelos del 96 al 99, el 16.9%, casi 17, tienen modelos entre 1999 y 2006, hay de un ligero avance, pero podemos ver que, una gran cantidad de, de la población 46.3%, tienen modelos del 2006 a 2013, lo cual ya representa avances, y 10%, solo 10% de la población tiene modelos del 2014 en adelante. como podemos ver, como podemos ver, también alrededor del 56.3%, si consideramos, consideramos modelos recientes del 2006 a 2015, pues, tienen un cambio en sus, en sus enseres, electrodomésticos, en sus refrigeradores, si es un avance, sin embargo, no podemos decir que esta, política ha tenido el éxito que se espera, y si esa política, este, se diseña, sin un modelo de repolimentación, que tenga un corto plazo, un mediano plazo, un largo plazo, para poder ver los resultados, pues, no podemos saber exactamente, cómo va esta política, ¿no? Y de alguna manera, esta es, como la política energética, que ha desarrollado el gobierno mexicano, con incentivos, como son de comando y control, que es como la normatividad, y con incentivos económicos, como son estos programas de subsidios del gobierno, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, o lo que nosotros queremos acceder, es conocer más, estos datos que tenemos en el INEX, son primeros indicios, indicios de cómo está el programa, pero lo que nosotros queremos saber exactamente, hacer un estudio más profundo, de los datos económicos, de la población de México, y ver cómo realmente ha estado impactando, esta política, y cómo se puede hacer, para que, para que esta, esta política energética, y estos programas, vayan más enfocados a la población, que lo necesita más. Es importante destacar, el 15 puntos es, si alguien puede traer el técnico, por favor. ¿Me escuchan a mí? Sí, Chris. Sí. Ok, entonces, parece que ahí está, desde el periodo de la comisión. Patricia, no escuchamos, su voz. ¿Nos escuchan? ¿A los otros? Creo que a lo mejor se vuelve a conectar. Sí, sí, es lo que está entendiendo, yo creo. Sí, solo para comentar, lo que señalan, sobre los electrodomésticos. Ah, ok. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, voy a, 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 Patricia, Patricia, por favor, disculpe, este, todavía no, no está bien el sonido. Es, el problema de su conexión, está muy lenta. Es un problema con la, con la conexión de internet, que tiene. Sí, pasamos a la sesión de preguntas, este, mientras tratemos de restablecer la, la conexión con, con usted. Este, lo que iba a comentar sobre los, electrodomésticos, este, yo creo que, pues estamos viendo lo mismo con los, los carros chocolates, ¿no? Que, que vemos casi todos los días, este, por la carretera, camionetas llenas de refrigeradores, y lavadoras, y, etcétera, y, y son modelos, pues ya, este, más viejos, y, pues, selectos, y, pues a lo mejor, este, nuestros amigos en, a lo más de México, podrían, este, ayudar en, en ese aspecto. Muy bien, este, pasaremos una ronda, este, de preguntas breves para los, los panelistas, este, de nuevo, les agradecemos a todos por sus intervenciones, este, por sus, por sus puntos de vistas, y, pues tenemos dos preguntas aquí, y luego lo abriremos al, al público para que tengan su oportunidad de interactuar con, con los panelistas. Eh, la primera pregunta, eh, es para todos, y realmente, viendo que el tema de pobreza energética es emergente, y, siguiéndose en el obsequio que estamos todavía en, estableciendo las definiciones de los términos y del, del propio tema, ¿cómo podemos trabajar, este, más bien, eh, identificando las prioridades en cada una de las regiones que estamos viendo? Estamos viendo la región transfronteriza, pero también un poco más allá que en el caso de, 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 la reserva de los návajos en el norte de Arizona, pero, ¿cuáles serían las prioridades en cuanto a la política pública, en las regiones donde están trabajando? Eh, te voy a pasar, este, la voz final. Sí, gracias, muy buena pregunta, este, en reflexión, yo diría que las decisiones y prioridades, en este caso, hay que basarse en las comunidades locales, este, dejando también, este, que ellos hagan una priorización, de las formas de extender la oferta de energía, también, con cierto, digamos, este, que apliquen también sus criterios en cuanto a la tecnología, entiendo que también hay factores, digamos, de una factibilidad, tanto técnica como financiera, económica, para poder, este, satisfacer estas necesidades, pero, el otro modelo, digamos, que arriba para abajo, que este es el paquete, esta es la tecnología, así nomás que vamos a extender, no ha funcionado en estos casos, y, un poco el trabajo que intentamos hacer, es preguntar, ¿por qué no funcionó? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los límites de ese tipo de, 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 de modelo de arriba para abajo? ¿Cuáles son los límites de ese tipo de, pero entonces, el papel de, 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 de nosotros, digamos, que estamos enfocados en cuestiones de política pública, es tratar de hacer, este, un, un, un match, ¿no? Digamos, este, que realmente hay, este, este, un traslape de intereses, en este caso, y buscar, este, mecanismos que, que, que satisfacen, este, ambas necesidades, digamos, de tener realmente una oferta que dure a largo plazo, y que también, este, coincide y obedece a las prioridades establecidas por las comunidades, en este caso. Este, esta es mi, mi, mi reflexión a la pregunta. Muchas gracias. Sergio. Bien. Creo que es una, eh, pregunta bastante importante, eh, y, y básica en, en este tema de pobreza energética, que, que había que presionar más a fondo, pero, digamos, un, eh, arriesgándome un poco a, a, a dar alguna respuesta tentativa, eh, y, 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 y lo veo más en términos, desde una perspectiva más, este, personal, que no, tendría que investigar más a fondo si es factible o no. Creo que, yo, me iría por el concepto de, de democracia energética, ¿no? creo que, para mí, ese es un tema, que, quizás, eh, logre dos objetivos importantes, uno, que sea la accesibilidad, y otro, que sea la, lo que hablaba Cris, sobre la, las comunidades mismas, definiendo cuáles son sus prioridades, ¿no? y, y sobre, democracia energética, creo que, la, para mí lo fundamental sería, eh, como meta, eh, el que las comunidades tengan, el acceso a energía, el, sobre todo, por ejemplo, eléctrica, la electricidad, ¿no? Que quizás ya está, se está logrando esta universalización de la, del acceso a la, la electricidad, que se, está en una cobertura casi de 99%, ¿no? Entonces, quizás ahí ya estamos, en el, logrando esta meta de, de justicia democrática. Sería para mí un primer punto, eh, el que exista esta infraestructura. El segundo punto, en términos de democracia, eh, energética, creo que tiene que ver, con, el hecho de que, es la, 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 la proveeduría, de esta energía, es muy caro. Entonces, habría que pensar en términos, de eficiencia energética, ¿no? Es decir, de, de poder ofertar, este bien, a un precio competitivo. quizás, eh, eso quizás ampliaría la, quizás ampliaría el acceso, de, de, de energía, a, a, a las personas. Sería el segundo componente. Y ya, digamos, en términos de, si electrodomésticos, o si usan leña, o si no usan leña, yo creo que para mí, ya es una decisión, ya sea de, del hogar mismo, o de las comunidades mismas. Pero lo importante, es que tengan alternativas. Alternativas para, eh, acceso. Si no hay alternativas, entonces, creo que, hay un problema fundamental. Si las personas, no tienen estas, alternativas, creo que no estamos logrando este aspecto de justicia, o de democracia energética, ¿no? Si, que se da la energía, la accesibilidad, a un precio, eh, competitivo, y, que tengan alternativas. Y ya ellos, creo que son los que tienen que definir, eh, acorde a sus prácticas culturales, que es lo fundamental para ellos, en lugar de uno, tener un, digamos, estar desde una, eh, de una referencia, eh, de clase media, acomodada, y decir, cuáles son los estándares, que todo el mundo debe de tener, ¿no? Muy bien. Eh, Patricia, ¿nos, nos escucha? Sí, ¿no se escucho? ¿Ustedes no escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Y si pudo escuchar la pregunta? Sí. Ok, adelante. ¿Preguntas a ti? Pero bueno, yo creo que es importante señalar, no termine diciendo, 15.6% aún tienen focos normales, y casi 15% no tienen refrigeradores. Entonces, yo creo que en México todavía tenemos una necesidad de enfocarnos a prioridades básicas, a cubrir, y por supuesto, en esa transición hacia energías, pues renovables, o sea, energías más eficientes, no renovables, etc. y también, ¿por qué no? A lo mejor en comunidades muy alejadas, o en comunidades, buscar alternativas de otro tipo de energías, que a lo mejor que no puedan, que no tengan costos tan altos, ¿no? Entonces, yo creo que relacionado al trabajo que nosotros, la propuesta de mejora iría a cómo lograr que estos programas o esta política sea de manera diferenciada, así que de acuerdo a las características socioeconómicas de la población y de la población que realmente lo necesita, se pueda organizar esta ayuda, ¿no? No, tratar de que a lo mejor unas personas de medio, medio de ingreso alto, pues no sean beneficiadas con este tipo de programas y que realmente vaya enfocado. Por tal razón, yo creo que es muy importante hacer un análisis muy profundo de cómo van los programas, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, centrados en la parte como económica para dar una cobertura a las personas que realmente lo necesitan. Sí, quedó muy claro, hay que el enfoque sobre las prioridades básicas es fundamental en enfrentando este problema. Una última ronda aquí, y luego lo pasaremos al público, nomás para que cada uno de los panelistas tengan oportunidad de expresarse sobre realmente el tema fundamental de esta mesa, y es cómo puede la academia incidir más en la formación de políticas públicas ágiles, irrelevantes, que respondan realmente a la problemática. Y este problema es universal, no es nada más con la pobreza energética. Así que les pido brevemente a cada uno de los panelistas dar una reflexión sobre ese tema. Empezaremos con Patricia. Yo creo que todos desde nuestra área de expertismo, un poquito del área que nosotros conocemos, podemos tratar de enfocarnos en nuestros trabajos, a relacionarlos, pues con problemas específicos. Y, por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo, a mí me parece que es muy útil, porque de alguna manera va totalmente enfocado hacia dos programas de política pública energética que se están desarrollando en México, y cómo se está aplicando y cuáles serían esos problemas que viene desarrollando esta misma política. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una obligación de tratar de buscar cuáles son esos problemas o cuáles son esos limitantes que pueden tener esos programas y buscar alternativas para dar soluciones un poquito más certeras, ¿no?, de cómo hacer estos más óptimos. Muy bien, hay que ser específicos. ¿Crees? Sí. Yo opino que a la vez que hablemos esquemas de análisis, digamos, de políticas e institucionales, de, digamos, responder a la pobreza energética, hay que también tomar en consideración, y espero que ayer en las ponencias se habló de esto, que por ejemplo México, CENER y la Comisión Federal de Electricidad están promoviendo un programa de acceso universal a la energía, pero desconozco los detalles, digamos, y realmente la forma en que las autoridades, en este caso federales, o inclusive en Estados Unidos, que tienen un modelo un poco más, digamos, de interés y comercial, digamos, este, la industria privada, que, que, que ofrece, digamos, este, servicios energéticos, que, que hay que realmente tener un diagnosis, del proceso de acercarse, digamos, con los consumidores, o los clientes, lo que los llamamos aquí, pero realmente que son los usuarios, este, finales, de, 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 de qué tipo de, de, de mecanismos, tanto técnicos, como también, este, la relación que tienen con, este, proveedor de, de, de servicios, y entonces, este, las organizaciones, este, que juegan el papel de, de, como organizaciones de, 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 de transmisión, digamos, este, de, 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 traducción de ese tipo de, 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 de programas oficiales, realmente entonces el, el, el papel que jugamos nosotros, sobre todo en las, este, instituciones de, 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 de investigación y enseñanza, es realmente tener una innovación, una flexibilidad, de interpretar ese tipo de programas para realmente tener, y lo que mencionó, ¿no? Este, digamos, de, de enfrentar situaciones de, 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 de pobreza energética mediante una, este, democracia energética, y tener acceso libre para, este, digamos, todos con un esquema también, este, financiero de postos que, 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 este, adecuado y que duele, este, por más tiempo. Así que, además de ser muy específicos y, este, tener un diseño y diagnóstico realmente apto a, a ciertos contextos, pero también hay que aplicar, diría yo, este, unos principios más, digamos, este, generales para, este, asegurar ese tipo de acceso universal. Gracias. Muy bien, gracias. Y Sergio. Bueno, la, la pregunta es, en términos de cómo la, la academia puede contribuir al, al tema de, de pobreza energética. ¿Cómo podemos ser más, proactivos o efectivos en, en, en el debate de, de la, cuestión sobre pobreza energética? ¿No? Eh, aquí quizás voy a, hacer más, uso de, de una, una referencia un poco fucodiana, ¿No? De, 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 de la academia, en términos de, de la relación entre el conocimiento y el poder, ¿No? Y un poco fucodiana más que, javer, masiana de, de un debate honesto, inter, la intersubjetividad, etcétera, ¿No? Eh, uno de los, uno de los temas, digamos, de, de pobreza energética es de que, eh, digamos el, la unidad, o el enfoque, de, el grupo social, al cual estamos, este, analizando, o, o nos concierne, en términos de, aquellos que están en temas de pobreza energética, o que están en situación de pobreza energética, también está correlacionado, es un, un espejo de la pobreza misma, ¿No? Ayer lo hablamos. Entonces, digamos, como academia, ¿En qué nos corresponde, ¿No? En este sentido de, de esta idea de cómo el conocimiento que estamos generando puede, eh, producir, eh, un impacto, y en ese sentido, creo que nosotros, un poco así como, Foucault, eh, sería un, una especie de, contrapoder, a, a, digamos, a, a, a los que controlan la agenda pública, y, a, nuestra, gran obligación, hasta cierto punto es, eh, darle voz, a, esta gente que, de alguna forma, eh, está en situación de pobreza, y que también, muchas veces, no tiene, la, capacidad, o el poder suficiente, para, influir en la agenda pública, ¿No? Creo que en ese sentido, digamos, una gran parte de nuestra responsabilidad, es, lograr, que los debates, que estamos haciendo aquí, realmente, permeen, a la agenda pública, seamos parte de este debate, ¿No? eh, a cierto punto, eh, convertirte en la voz, de, estas personas, que no tienen, la capacidad, eh, de, llevar a cabo sus agendas, o lograr que sus agendas, sean parte, del, 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 del debate, público, ¿No? Entonces, creo que, desde mi perspectiva, digamos, creo que, como academia, eso es, lo que, nos corresponde, en términos de, de, de nuestro trabajo, eh, en, en, en la esfera pública. Excelente, excelente respuesta, eh, entonces, hay que ser específicos, siempre pensar, en, en las prioridades, básicas, las necesidades, básicas, de la población, y también, tratar de, eh, de apoderar, eh, esas personas, con, con las necesidades, con su propia agencia, agency, en inglés, eh, para que sean actores, para su, su propio bien. Eh, vamos a abrir, este, el, el foro, eh, para preguntas y comentarios, del, del público, eh, les, les pido, por favor, que tengan el micrófono, si no, nuestros participantes, eh, en, a distancia, no van a poder escuchar las preguntas. Adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Julia Peralta, y, pues, yo tengo el gusto de trabajar con Chris Scott, y Margaret Wilder, en el, en el Centro de Estudios de Pública, y, pues, creo que nada, me parece algo, muy bueno, que estamos teniendo, este, estas conversaciones, y estos, estos congresos, donde se aborden estos temas, de energía, de pobreza energética, porque, este no es un tema cualquiera, este es un tema importantísimo, necesario, que, dada todas las crisis que están sucediendo, crisis energética, económica, crisis, por todas partes, eh, me parece que cada uno de los, expositores, aborda muy bien, sus, sus investigaciones, también quiero agradecer a Roberto, por, por organizar este, este coloquio, y, pues, tengo, me gustaría compartir mi experiencia, como estudiante, que, que está trabajando en estos temas, y también una pregunta para el doctor Sergio, entonces, pues, eh, primero que me iba, el doctor Sergio, pues, que, me pareció muy interesante, como abordó, desde las tecnologías sociales, eh, la importancia de la gobernanza, de la energía, y también señaló, que, pues, este, ha sido más que un tema de política, más que de ciencia, eh, yo vengo también, vengo también por parte de Marga de Walde, que, lo veo, estaba mucho estar aquí, pero ahora tiene problemas de salud, y, yo estuve estudiando este tema, desde, el concepto de, justicia, justicia climática, climate justice, environmental justice, justicia climática, ambiental, y, pues, este, este concepto está más relacionado a las inequidades que se dan en relación con la colonización, con la pobreza, con el desarrollo, y, y, bueno, desde este concepto es que yo le pregunto al doctor Sergio si, ¿cómo es que usted ve esta relación de lo que se ha visto en la academia desde la ciencia sobre justicia ambiental, y cuál es la diferencia con el tema de democracia energética, ¿no? Y cómo una podría ayudarse de la otra para poder hacer frente a todos estos desafíos que tenemos. Y, y, y bueno, en mi comentario de mi experiencia como estudiante es que me parece muy importante ver un ensayado de un nivel de gobernanza, sino pensar en sistemas, y ver también un uso de energía, agua, y, y, en eso, energía y alimentos, que es con el que hemos estado trabajando con, con el doctor Scott, y con Mago Herbaldo, por ejemplo, eh, tengo un compañero doctorado de la Universidad de Arizona, que está trabajando con, con la comunidad Modajo, y, eh, ellos están viendo cómo pueden utilizar la, la energía solar para poder desalar agua, y utilizarlo para la ganadería y la producción de comida, ¿no? Porque finalmente también, es muy importante al mercado poder tener un ingreso, entonces, eh, creo que es también importante guardar estos temas en, en el nivel de sistemas, y su, su relación con el agua, y, y la producción de alimentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julia. Adelante, Rigo. Sí, gracias. Bueno, también, yo le he venido a representar a Margaret Wilder. Margaret es parte de este equipo de, de investigación, pero, tiene algunos problemas que no pudo, lamentablemente, estar, pero yo creo que vamos a invitar a Christopher, ojalá, ojalá se interese, para, para, para participar en este, el grupo de investigación, me parece, me parece, me parece muy interesante el tema que tocaste, y, y mi pregunta, bueno, tú sabes que este es un proyecto en el que estamos, el referente espacial en la región transfronteriza de México y Estados Unidos, y vamos a tocar todavía de manera más especial, sonora, Arizona, porque nosotros físicamente estamos aquí, ¿cómo, cómo ha, ha permeado el, el concepto de pobreza, de energía o pobreza energética en Estados Unidos? Porque tú tocaste un tema, eh, muy interesante en, en, en un grupo indígena de, de Estados Unidos, pero, además de esta, de ese tema que tú tocaste ahí, eh, ¿cómo, has visto tú que se esté tocando el tema de pobreza de energía, y, y en qué otros aspectos crees que podríamos abarcar, para, digamos, la temática de nuestro estudio, para poder, eh, digamos, abordar de manera más integral, eh, toda esta región transfronteriza. Muy bien, otras preguntas, la pregunta, nada más, ¿cree que reflexione ahora, o, 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 el micrófono al otro? Yo creo que vamos a tomar todas las preguntas, este, primero, para, para facilitar el uso de la tecnología. Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias. Fíjense que, en estos dos días de presentaciones, estoy, pensando que, el problema de la energía, de la pobreza energética, es como el de la nutrición de las personas, ¿no? ¿A qué me refiero? que, por un lado, tenemos un segmento de población muy importante, que está malnutrido, está desnutrido, digamos, y por otro lado, tenemos un segmento de población que está de eso, ¿no? que, tenemos índices de hiperglicemia y cosas de estas, producto del sedentarismo, ¿no? Entonces, aquí, esas cuestiones de formulación de política pública, ¿cómo entrar en mente a la gente que está desnutrida? Es decir, a la gente que tiene pobreza energética, pero, por otra parte, otros segmentos de población, que hacen uso y abuso, de las energías que se tienen ahí, que no necesariamente son renovables, ¿no? Y cómo esto se confronta, digamos, con la elaboración de política pública. Y ahí voy, lo que me gustaría hacer, yo su opinión, pues, ¿cuál es la democracia energética, ¿no? Estamos sumamente lejos, y parecería ser que no es un tema prioritario, aquí la verdad es, ¿quién define prioridades? ¿Quién hace este tipo de evaluaciones? Y, obviamente, quién evalúa a los evaluadores, ¿no? De todo este tipo de situaciones, ¿no? Sabemos que la academia ha documentado, bueno, todos los impactos que tienen que ver con la deforestación, con las mineras, ¿no? Y parecería ser que vamos exactamente en sentido contrario. Cada vez vemos más electrodomésticos, ahora que toca en ese tema, que son más desechables, y parecería ser que a veces esas partes de estos electrodomésticos son hasta más caros, por ejemplo, que comprarme nuevo, ¿no? Entonces, hay una presión muy fuerte, por un lado, pues, comprar pilas desechables a cada rato, computadoras que nada más tienen un uso de dos años, refrigeradores que si les descompone en alguna parte, pues conviene comprar uno en algo, y entonces este tipo de situaciones que nos van llamando de crisis, y ahí como diría la compañera, pues lo único que más está en crisis son las propias crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo entraron en la versión de política pública? Si a esto le añadimos, que bueno, la academia está un poco pervertida por el sistema de puntos, por lo menos aquí en México, que no necesariamente compatibilizan, digamos, con las necesidades de las poblaciones. Gracias Héctor, yo creo que tenemos, tendremos tiempo para una pregunta más, y luego lo pasaremos a los expositores. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenas tardes. Más pregunta, es comentario. El año pasado, en 2016, yo soy trabajador de Nile, de Carlos Rivera, tuvimos una confrontación con una institución a nivel nacional, yo creo que todo el mundo se enteró, en el caso de Coneval, de la medición de la pobreza. Fue muy conocido, fue muy sonado, el origen de esa situación, de esa diferencia, tiene que ver con la parte conceptual. Acá, desde el día de ayer, estoy escuchando, y hoy no fue la excepción, que hay una situación que no se ha definido, que es la parte conceptual, la parte de que entendemos, o es energético. Entonces, yo creo que la parte gubernamental, no quiero decir que la represento, pero yo siento que es parte de, de una exigencia que tenemos en el país, es que la academia pueda resolver esas partes conceptuales, y precisamente la academia nos dote a la sociedad, y la sociedad está en la parte gubernamental, de conceptos que ustedes pongan de acuerdo como expertos, y que nosotros podamos utilizar en los programas de gobierno, no en todo el quehacer, no de política pública también, si no se ponen de acuerdo en el concepto de pobreza energética, pues difícilmente lo vamos a poder, este, patejar, no a todo el quehacer, muy bien, este, una última oportunidad para Rigoberto, y luego pasaremos, este, a, a las respuestas. Sí, solamente, como una respuesta a este, a esta intervención, y por cierto, saludos a, a Memo, por mí en las del INEGI, es, bueno, en la academia nunca nos vamos a poner de acuerdo en definir eso, no es, es más, la academia implica siempre estar en, digamos, hay diferentes puntos de vista, entonces, pensar que vamos a tener un, que todo nos vamos a poner de acuerdo en un determinado concepto para que se pueda aplicar, lo que sí podemos hacer, creo que es una, que se pueda lograr, un, digamos, una relación más cercana con, con los actores políticos, para poder establecer, en sí, en algún tipo de indicador que tenga que ver con pobreza energética, es como en el tema de pobreza, la pobreza multidimensional se mide en México, pero hay, eh, 20 definiciones diferentes que tienen que ver, eh, con, eh, con el, solo concepto de pobreza, de, de, de diferentes áreas de, de, de investigación. Entonces, es, es como solamente dejar en claro eso, y yo creo que como es precisamente un tema emergente, de hecho, la siguiente mesa vamos a ver sobre la pobreza energética como, como tema emergente, de, 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 o los temas emergentes de investigación en torno a la pobreza energética. Es, eh, que, pues digamos que va iniciando este debate. Algunos creen que es solamente acceso, otros creen que es la opinión de las, lo que sienten o piensan las personas, otros creen que, que, que está directamente relacionado con el ingreso. Vaya, eh, este coloquio se hizo precisamente, como lo mencionamos ayer, como un primer paso para discutir este tema y, 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 y seguirlo, y seguirlo analizando. Yo no más, pero, pero, pero sí como dejar en claro que en, en la academia, de hecho, lo que es universidad de la academia es, eh, es más, sería, eh, contradictorio a la esencia de la academia estar, estar, estar de acuerdo. Cierto, cierto. Este, me indican que el doctor Jorge León Cortés de Cossur tiene un comentario. Sí, gracias, muy breve. Eso es lo que digo de la democracia, precisamente, energética, ¿no? Y, y a qué nivel consideran ustedes, le vamos a superar, este, para cristalizar esto que es muy barro, ¿no? Exactamente. Gracias. Muy bien, entonces pasaremos a las respuestas, empezaremos con la pregunta de, de, de Julia Peralta para Sergio. Ah, ok. Bueno, eh, es la primera vez que, que escucho el tema de justicia climática, pero, digamos, no es diferente a, a, a lo que, por ejemplo, en el campo de la planeación urbana se habla como, racismo ambiental, ¿no? En el sentido de que, algunos grupos sociales o étnicos son más, afectados por, las externalidades, negativas, ¿no? Entonces, eh, entonces, ¿cuál es la relación entre la academia, la ciencia y la democracia energética, o este tema de, de justicia climática, ¿no? Mira, por un lado, eh, creo que, y este es una, eh, a cierto punto, ya una perspectiva que ha sido, bastante criticada, y, y ya, este, a cierto punto, este, ya no es la, 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 la gemónica en el sentido de pensar que la política pública es un tema de objetividad y ciencia, ¿no? Por ejemplo, había, eh, una primera aproximación en el concepto de política, de análisis de políticas públicas, era precisamente el modelo racional de que nosotros, como científicos, de manera objetiva, eh, analizábamos el problema y llegábamos a soluciones objetivas técnicamente, ¿no? El asunto es de que, digamos, los resultados, a veces, no eran tan objetivos, sino que había un sesgo, hay un sesgo específico, entonces, por ejemplo, este tema de, de, de la, eh, del ordenamiento territorial, o la zonificación, etcétera, tiene ciertas implicaciones en términos de que los, digamos, los resultados, o las externalidades negativas, no están siendo distribuidas de manera aleatoria, sino que se concentran en ciertos grupos, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es, bueno, como analista de políticas, ¿cuál es el, el rol tuyo, ¿no? Entonces, está una visión desde lo más radical, en el sentido de, digamos, de la, del, el enfoque radical, de la política pública, en el que, el académico, se ve como, un activista social, en el sentido de, de poder, eh, digamos, este, identificar estos sesgos, estas, estos impactos, que son concentrados, en ciertas poblaciones, que son concentrados en ciertas poblaciones, y de alguna forma, eh, lograr, que, eh, los tomadores de decisiones, se den cuenta de que, realmente, la, digamos, el diseño a las políticas públicas, tiene un impacto, eh, específico, y sesgado sobre ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, puede ser, eh, que te conviertas en, en términos radicales, de tratar de, transformar otro, ¿no? Y ya, un, un, un enfoque un poco más moderado, más intermedio, es, en el sentido de, de que, lo que decía yo, de que la política pública, no es ciencia, sino es un proceso de debate, político, y democrático, ¿no? Entonces, un poco la, la idea, eh, javermaciana del debate, pero en el sentido de que, bueno, cómo traes a todos los actores, para que lleguen, a un mutuo acuerdo, un entendimiento, que les permita tomar decisiones, ¿no? Pero la, la gran idea, entonces, ahí, digamos, del, 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 del analista de políticas, o del planificador, es, el de, lograr que, los escenarios de debate, sean realmente democráticos, y no nada más una farsa, ¿no? Muy bien, eh, Chris, la pregunta de Rigo, sobre, el, si ha permeado, el, el tema de pobreza energética, en los Estados Unidos, o sobre todo, en Arizona. sigue habiendo pobreza energética en Estados Unidos, no obstante la abundancia en ciertos sectores de una oferta, digamos, de, de luz eléctrica, y otro tipo de combustibles, realmente, este, esquema de subsidios, y todo eso, implica que hay una, este, un gran alcance, a, a, a diferentes, este, formas de energía, no obstante, sigue, y habiendo sectores, que no tiene acceso, digamos, físico, económico, a, a, a energía adecuada a sus necesidades, tal como había, este, presentado en el estudio de caso de los návajos. Pero, más aparte de eso, yo comparte, y, y este, yo ya mencioné un recaso que es muy importante del nexo, y de los impactos que, acceso a energía, todo el proceso de, 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 de oferta, de generación, de, de todo lo que habíamos discutido, en cuanto a las, este, plantas termoeléctricas, o hidroeléctricas, o, no, otro tipo de generación, este, puede implicar en otros sectores, digamos, este, en agua, o en alimentos, y entonces, a veces los, este, efectos más, este, importantes, no son directamente en el sector energético, sino que, qué implicaciones tiene todo eso, en otros sectores que pueden, este, marcar, este, efectos económicos, de pobreza, este, para diferentes sectores de la sociedad, entonces, yo diría que, tenemos que ampliar nuestro concepto de pobreza energética, para incluir, este, otros efectos de este tipo, y, este, el último, la última intervención, también, este, marcó esto claramente, digamos, que hablar de, de, de justicia, democracia, no nada más en cuestiones de acceso, sino que los, efectos, y, los impactos, en diferentes, este, sectores sociales, y, este, no, de, 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 entre etnias, y, poblaciones indígenas, etcétera, así que, yo, yo, este, comparto la idea, y la sugerencia del planteamiento, de, de aumentar nuestro concepto de, 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 de acceso, de pobreza, y de democracia, este, a cuestiones de, de, de energía propiamente, también, para incluir, eh, los otros efectos en otros sectores. Muchas gracias. Gracias, Chris. Y, Patricia, la, la última pregunta, eh, si el enfoque de la pobreza, de las, de las políticas públicas, perdón, este, ¿cómo lo, lo podemos, este, enfocar sobre los más necesitados? Que fue la pregunta de, de Héctor, Héctor Sánchez. Pues yo creo que, siguiendo un poquito, el, lo que viene mencionando Sergio, como, como académicos, podemos tener un papel, que nos permite, dar un, dar un, un, un paso más, y ser críticos, y, ver exactamente, cómo están determinados, cómo se están desarrollando ciertas políticas, ciertos programas, y ver cómo estos programas, eh, a lo mejor, hacer una, una, tener una postura crítica, del desarrollo de estos programas, pero no quedarnos nada más en una postura crítica, sino hacer, ciertas, eh, propuestas de mejora, y tratar de vincularnos con estos tomadores de decisiones, para que realmente puedan impactar más en, en la población, cada uno. muy bien, muy bien, eh, estamos un poquito sobre tiempo, eh, no resta más que agradecerles, a, a cada uno de nuestros integrantes de este panel, por sus presentaciones, y sus intervenciones, y, pues, sus datos de contacto, me imagino, están disponibles, como parte de la memoria, de este, de este coloquio, y muchas gracias a, a ustedes también, por su participación, eh, tomaremos un breve receso, y, acompañe, agradecerle a los, a los panelistas, y damos por concluido, este panel. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Chris. Gracias, Chris. Gracias, hasta luego. Hasta luego.